Mientras tanto vamos a ver personajes carnavalescos y folclóricos, pero en el fútbol local. El inacabable Erling Israel Cachete Zúñiga fue la figura de la victoria de Melgar frente a Cristal. Primera jugada, Irving Ávila se lleva a la rastra la marca de Balti, luego habilita a Núñez, que define con pierna izquierda ante la salida de Leao Boutrón. Así es, un partido en el que Cristal quería recuperar el sendero, pero lamentablemente para sus intereses, bien planteado el partido por Juan Reynoso, los characatos le dieron vuelta, ahí está, gol de Cachete, Cachete brother. Pareció tener más Melgar hacia los cambios en el segundo tiempo, ingresan Cuesta y Ojan Vázquez, y hasta el mismo Quina, demostró tener más en banca el conjunto arequipeño, que aquí nuevamente tras una asistencia de Cuesta por la izquierda, en los pies de Zúñiga ponen 2 a 1, la gente enfadada con Daniel Amed y la diligencia de Cristal. La gente está enfadada también con el director técnico de Sport Huancayo, porque los delincontrastables cayeron 3 a 1 frente a Intigas, Rossell abría la cuenta para los locales. Pura técnica para Víctor Rossell, control y media vuelta, espectacular el remate, nos tiene acostumbrado Víctor Rossell para estos goles, y luego Yercino González, un izquierdo que comienza por derecha y define al palo opuesto del arquero de Huancayo. Nuevamente Yercino González, y aquí el rebote queda al brasileño Oliveira para colocar el 2 a 1. Pidió, entró pidiendo permiso, despacito la pelota, como para hacer más dramática la agonía de los huancaynos. Y aquí la carrera individual González hizo todo, ¿qué más le podemos pedir? Dos goles y una asistencia, la figura del partido y por qué no de la fecha para González. Sin duda. Después pidió cambio, ¿no? Vallejo con autoridad, derrotó 2 a 0 a un desconocido Juan Aurich. Increíble la pelota de tejada para un Quintero que termina definiendo por la humanidad del arquero de Aurich. Y luego un pelotazo largo para el mejor jugador. El pato Donald, Donald Millán, el colombiano, la batuta del equipo poeta. Se enfrentaban con dos técnicos expulsados, los dos técnicos se las traen de unas tanto Uribe como Valencia. Y comenzaba arriba la San Martín, excelente jugada de Perea para dejar la Silva de cara al gol. Pero después, la ciudad de los Caballeros de León rescatarían el empate con este gol de Diego. Canales, el jugador de la Sub-20, desbordó por la izquierda. Sorprendente lo de Sporting Cristal, sigo sin creer que el Melgar le haya ganado un casi. Y aparte tenía la ventaja, estaba ganando 1 a 0 el control del partido y lo dejó escapar en el segundo tiempo. Bien lo de la U, bien lo de la Alianza, pero eso lo vamos a ver más tarde. Pausa y regresamos. Volvemos desde Brasil con los mejores resímenes del Mundial de Fútbol. In situ, toda la fiesta. ¡Ya regresamos!